acá amigos bueno bueno gracias por estar en este canal aquí transmitiendo el paso de los participantes número 102 número 39 estamos aquí en el cerro espíritu santo mostrándoles lo que es el paso de los ciclistas de estos amantes del mountain bike tenemos hasta damas los números 282 tranquila tranquila suerte que le vaya bien acá en esto lo que es la palmarín 2023 y vemos esta dama también que casi se nos accidenta aquí en las casas dos metros donde nos encuentro en compañía del amigo jore tenemos el paso al 62 y ya vamos a procurar amigos acá desde el canal ahora siempre presente traerles el paso y de ojalá se pudiera todos y si no en su defecto de la mayoría de participantes en esta clásica mountain bike de palmares palmarín 2023 el paso 200 117 gracias gracias amigo que tenemos 174 su paso que le vaya bien estos son los y las valientes que pasan por este punto técnico tenemos el número 183 el 242 tenemos el 0 72 72 por aquí en 279 279 vamos a ver a estos amigos en este deceso técnico número 124 ya hemos tenido tres accidentes en este punto dos caballeros y una dama que vemos este hoy en jersey turquesa número 353 que la bicicleta color naranja y vemos cómo disfrutan ellos su paso por este punto número 25 me pareció a las disculpas del caso les estaba comentando anterior vídeo dado que los dorsales o los números de participación no siempre son visibles en este paso de acuerdo a la velocidad en que pasan los competidores que tenemos el 337 haciendo su paso por el sector de el costado de los costados de este centro espíritu santo muy icónico acá en la zona occidente un punto de referencia y amante para bueno para todos los amantes de las disciplinas de montaña el senderismo el trail running el montaña es sin duda este un punto donde la gente viene también a disfrutar dado que en el monumento a cristo rey está ubicado acá en el ser espiritu santo goza de una visibilidad de 360 grados Y en estos tiempos de verano la gente ama venir aquí a disfrutar de los atardeceres Acá tenemos el paso número 137, el número 146, el 285, el 409 El 200 me pareció, uno muy jovencito que iba ahí No me equivoco, el más joven que ha pasado hasta el momento El 131, otro caballero que toma las previsiones del caso No quiere sufrir un accidente por lo que muchos competidores mejor adoptan la posición de pasar con sus bicicletas por acá en este punto en la mano Sin embargo al parecer este caballero si no va en competencia no lleva a Dolosalo a menos que lo haya perdido Acá tenemos el número 25, el número 350 y el 173 por este punto pasando Y esto es amigos, como este es su canal Naranjo siempre presente Procura traerles esta linda actividad para los amantes del mountain bike Pasando acá en la parte alta del cerdo Espíritu Santo Ubicado en el cantón número 6 de la provincia de Naranjo, el cantón de Naranjo Aquí tenemos 176 Este competidor que está pasando por aquí Y esperando que cada uno de ellos disfrute a su manera y de la mejor forma su paso por este sector Tenemos un nuevo participante, el número 333 El 330 por acá también 297, haciendo su paso a eso caballero que les vaya bien Ahí lo vemos a ese caballero con música, inspirado para motivarse en el camino Tenemos este otro que hace su paso por acá, un acompañante probablemente dado que no lleva a Dolosalo Y probablemente esté disfrutando solamente de la ruta de esta organización de la asociación cívica palmarina Específicamente en lo que es la monta May Palmarín 2023 Tenemos el paso de este amigo del número 213 Por este punto Tenemos a un competidor hidratándose Ese si viene propiamente con su respectivo borsal en la manivela, en el manubro de la bicicleta Se lo identifica como color debidamente inscrito Y ya se presta a tomar este pequeño y muy muy técnico descenso Tiene, es eso, es el número 58 Tenemos estos amigos Aquí tenemos el 373 El 026 El 185 Y el 345 Por acá pasando Eso que le vaya bien amigo Cuidado negro Como es, le hace la indicación a uno de sus compañeros Que probablemente venga atrás Que tome el debido cuidado Dado que Este como le dije Es uno de los puntos Muy muy técnicos Que tiene esta cabera Aquí vemos el desvío Como lo toman a mano izquierda los mismos El 392 Estos dos tienen un momento Para hacerle frente A este ascenso Para idear la mejor forma de bajar Vemos como uno de ellos opta mejor Por descender de su bicicleta De su vehículo Y bajar con la bicicleta en la mano Para evitar un posible accidente Se trata el número 245 Que le vaya bien Todos Que tenemos el 346 Suerte Que disfruten bastante Gracias Ahí tenemos con Con sus respectivas bicicletas Que vemos uno que está Inclusive Este Arreglando el sillín De su vehículo Que se le Troció el número 276 Este caballero Está golpeando el sillín Probablemente para Arreglar la dirección del mismo El 376 El número 130 De caballero rojo Esto es lo que es El paso por este punto Que le vaya bien Tenemos uno Se ha tenido Realmente esperado A uno de sus compañeros A uno de sus amigos El 346 Me pareció Tenemos el 191 Este caballero de negro Y esto amigos Es Cómo se vive De aquí Desde la montaña Del Cerro Espíritu Santo El paso De los Amantes De la disciplina El mountain bike En este Evento Lo que es Palmarín 2023 Aquí Naranjo Siempre presente Procurando traerles Eventos Diversos Para los amantes De Este Actividades No solamente Portugía Sino también Culturales Religiosas Y diferente índole Aquí vemos Cómo Algunos Toman el camino Que no es Ahí le va a costar Más a la dama Retomar el camino Tenemos el 322 Me pareció El 405 La dama Toma este Camino paralelo Sin embargo Más adelante Si le va a costar Retomar el camino Tenemos 129 088 Número 47 Algunos toman Un camino paralelo Acá a este punto Pero sin embargo Abajo Si les puede dificultar Un poco El retomar La vía original Y considerándose También que Es una vez creativa La idea Siempre será Este Respetar el camino Pero este Considerando que no es Competitiva No No afecta En gran manera Tenemos el 101 Si no me equivoco Haciendo su paso Escuchamos Algunas Personas Un poco más En la parte más baja Donde nos encontramos Animando A los competidores A su paso Por este punto Tenemos el 383 Tiene Cuatro Competidores Unos Con el debido Cuidado El 179 183 246 Este último negro Toma la precaución De bajar De su bicicleta Para prevenir Algún accidente Aquí lo vemos El número 10 10 119 1910 Número 103 103 Parece El número 088 Creo 412 Tenemos el paso De estos Amigos El 329 El 329 El 329 066 Escuchamos Como La aplicación De los frenos De este amigo Tenemos A este Por acá Que hace Hace su paso Un acompañante Del evento El número 161 Muchos de ellos No portan Numeral No portan Respectivos Los dolores Dado Dado que Probablemente Son Acompañantes O Algunas Personas Que se Valen De la Organización Y de la Marcación De este Veno Para venir A conocer Las botas También Con la Posibilidad De venir A realizar Un año Posterior Aquí Tenemos El 041 Escuchamos La Pitoreta Allá Al fondo No sé Si se Escucha Acá En el Vídeo Que nos Indica El paso De Otros Ciclistas De Otros Bikers Haciendo Su Trayecto Cerca Donde Se Encuentra El Anterior Puesto Asistencia Que Está Antes De Llegar A Este Punto Donde Nos Encontramos Aquí Transmitiéndoles A Ustedes Lo Que Es Esta Palmarín 2023 Aquí Amigos Con La Idea De Diversificar El Contenido Del Canal Y De Llenar Expectativas A Muchos Amantes De Diferentes Actividades O Disciplinas Ya Deportivas O No Estamos Transmitiendo Lo Que Es La Palmarín 2023 Clásica De Ciclismo De Montaña Con Este Caballero Que Se Baja Dado Que El Te Técnico Y Sino Mejor Aquí Bajo Con Cuidado Con Mi Cicleta En La Mano Y Evito Un Accidente Que Me Vaya A Causar Posibles Consecuencias Inmediatas O A Futuro Aquí Toma Su Cicleta Se Monta Se Monta Sorella Y Tenemos Que El Número 189 Tenemos Dos Caballeros Más Que Si Lo Hacen Montado Sobre Sillen Número 61 Creo El 300 Salgo Ese No Lo Dice Que Tiene Un Poco Control Sin No No Cae Tratan De Evitar 126 El 268 Y Aquí Como les Digo Hay Piedras Hay Regularidad De No Hay Troncos De Árboles Entredor Cortados Por Este Sector Tenemos 312 Caballeros Que Le Vaya Bien Tenemos Más Y Más Ciclistas Que Se Aglomeran En Este Punto Específico El 204 El 233 Que Les Vaya Bien A Todos El Número 270 Tenemos El Número Número 45 Cuidado El Número 108 A Ver Vamos A Ver Acá Tenemos Esta Dama Que Ya Retoma Se Incorpora Sobre El Sillín La Número 12 Tenemos El 264 Y Número 412 Caballero Azul Y Celeste Que Pasa Por Este Punto Este Momento Que Les Vaya Bien A Todos El 244 Es Cenoporta Dorsal Tenemos El 283 El 240 248 Me indica El compañero Jorge Tenemos Un accidente Bastante fatal Eso El compañero Jorge A oscilar A este muchacho Ayúdalo Vamos a ver Tenemos El 272 Para donde va Para acá Si, si, si Ahí va bien Una caída Bastante fe Que sufrió Este Caballero 280 280 281 ¿Cómo se Encuentra Amigo Está Bien Ok Perfecto Gracias Dios El compañero Se Encuentra Bien Tenemos El Paso Número 33 183 175 El Número 078 Venimos Ahí vemos Como El caballero Tuve una Fuerte Caída Tenemos El 424 El 294 Como El caballero Le dio Vuelta La bicicleta Completamente Y cayó Y casi A esta Pequeña Grada Que aquí Está El callejón Paralelo Aquí Tenemos El Paso Otro Otro Compañero Aquí A ver Jorge Un auxilio Aquí Ok Muchacho Eso Ok Dice Que no Vamos Al 073 Si Es que Es arena No se Si Si Esta es la La parte Más técnica De hecho Que tenemos Este Caballero Si Si Tenemos Bueno Aquí Tenemos Dos Accidentes Consecutivos Bastante Este Significativos Tienen El número 031 Aquí Dichosamente El compañero Aquí El Se vio Aquí Para prestar Auxilio Aquí Tenemos Paso El 053 No Diga Que agarra A la derecha Si 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 Están Mejor Para bajar Aquí Bueno Ya vemos Cómo Se Van a Incorporar Pronto Tenemos El 388 El 391 Creo 331 No lo Descuse Bien Este Caballero Unas Dos fuertes Caídas Tenemos A otro Aquí Con Bastante Cuidado 058 Número 55 Aquí Que han Hecho Su Paso Su Paso Para Acá Tenemos Si Si No hay uno caliente Nada duele Tenemos El Número 112 Ya Ya Más tarde Mañana Hablamos Y no duele Si Si Es La técnica bueno amigos como vieron este sin duda ha sido un sitio que ha dado que hablar ya han sido 5 los accidentados en este punto dicen que no hay quinto malo aquí caballero fue el número 5 accidentado aquí hay de bastante cuidado a este giro que tienen que realizar los ciclistas buscando la comunidad de San Miguel, acá tenemos el número 158 tenemos a otro otro competidor a ver a ver algunos algunos tenemos indicaciones de uno de ellos que dice como bajarlo efectivamente nosotros se tienen a ver el descenso que tienen que hacer, aquí tenemos el número 202 acá va a hacer su descenso que tenemos el siguiente no le divisé el número a este caballero que tenemos a una dama esta dama de verde y negro que viene haciendo el respectivo descenso con cuidado ¿cuándo se lo llevan? ¿cuándo se lo llevan? no le desestor vemos a los competidores tenemos 302 tenemos 340 422 024 ¿cuándo se lo pueden llevar? tenemos el 040 aquí tienen el paso de más amigos participantes en esta palmarín tenemos 1.92 creo usted caballero que hace su paso por acá ahí vemos como muchos ya como decía yo la indicación a este joven son 5 los que se han accidentado en este punto dos bastante espectaculares las caídas y prácticamente consecutivos uno casi sobre el otro otro de un poquito más fácil el descenso pero sí sí esto es parte de lo que se vive por aquí aquí continuamos aquí vienen 2 3 competidores una dama y dos caballeros miren este no le veo número creo que es acompañante nada más hasta aquí tenemos el número 56 me pareció hay la disculpa a los competidores si no preciso ese número con exactitud aquí tenemos la dama con el número 416 haciendo su paso por este punto y esperando que les vaya bien a todos aquí vamos a ver este abierto con el número 37 el número 256 tenemos otra dama haciendo su descenso por este punto qué número es 231 si no me equivoco tenemos tres competidores más y en este momento si nos encontramos en el culmen de la caballera aquí en la parte alta en cuanto a lo que respecta a cantidad de competidores el 357 367 la dama el 303 caballero que tenemos dos damas más pasando por este punto y estamos también esperando la 417 la 302 que tienen su paso por este punto acá a un costado del cerro espíritu santo de naranjo de lo que es la palmarín 2023 tenemos tenemos este caballero con el número 218 y vamos a hacer una pronto en cualquier momento haremos un corte de este video para traerles desde otro video un poquito más de lo que es la participación de el paso de estos amigos en esta clásica de monta may palmarín 2019 tenemos número 88 creo 184 305 y este como pueden notar es un ascenso que se las trae como decimos el número 275 bueno amigos aquí haremos un corte para traerles desde un momento el siguiente video gracias gracias